Hemos dicho repetidamente que estas personas recuperadas desarrollan inmunidad y permanecerán inmunes por largo tiempo, pero también hemos explicado que el conocimiento científico todavía está en proceso de cambio. Todavía es un enigma científico para el virus SARS-CoV-2, si después de la enfermedad o de la infección que no produjo enfermedad, durarán de por vida estos anticuerpos. Ha habido algunas descripciones, la más nutrida, cerca de 120 casos en Corea, en donde se ha identificado personas que un mes después, en promedio de haber padecido COVID, regresaron con síntomas y se les pudo detectar que tenían todavía virus. Aquí hay dos fenómenos que aún por esclarecer. El primero es si el uso de ciertos medicamentos que disminuyen la eficiencia del sistema inmune pudiera estar contribuyendo a retrasar el proceso de generación de inmunidad. Y hay algunos medicamentos que se usan como antiinflamatorios potentes y esto buscando que haya una disminución del daño pulmonar, de la intensidad del daño pulmonar, pero podrían tener la desventaja de disminuir la inmunidad y retrasar el proceso de generación de anticuerpos. Ahora, es una descripción muy concreta, son poquito más de 100 casos en más de un millón 776 mil. Entonces, no consideramos que sea algo que necesariamente deba reproducirse en el conjunto de la población.